El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 Un Minuto en Colombia, bienvenidos a la primera emisión de Enlace Noticias, fin de semana. Saludamos a quienes están viéndonos y también a quienes se conectan a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Una mujer fue herida con arma de fuego a las afueras de un restaurante de la Comuna 2. Esta persona fue trasladada a un centro asistencial. La Policía Nacional captura a una persona cuando trataba de huir al portar un arma de fuego y municiones. La persona que lo acompañaba huyó en zona boscosa de la cancha 20 de julio. Autoridades incrementarán controles viales en la región con el fin de garantizar la seguridad durante este puente festivo de Reyes. Una mujer denuncia que su EPS no está atendiendo oportunamente a su esposo. Pide a la entidad correspondiente una respuesta para el tratamiento de la enfermedad de su pareja sentimental. Ya se encuentra el féretro del maestro Víctor Rey Reyes en Barranca Bermeja. Familia y amigos le dan el último adiós al grande del acordeón. En los deportes, después de las fechas decembrinas, jugadores de la Alianza Petrolera regresan al campo de entrenamiento. Y al cierre, en la noche del viernes en el cielo se observó una luna del lobo. Especialistas en el tema hablaron para Enlace Noticias. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, Libre en Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Una mujer fue herida con arma de fuego a las afueras de un restaurante de la Comuna 2. Esta persona fue trasladada a un centro asistencial. Los comensales de un restaurante de la ciudad quedaron sorprendidos al escuchar varios disparos contra una camioneta de una mujer que se disponía a marcharse con sus amigos luego de estar en un establecimiento. Según versiones extraoficiales de las autoridades, la mujer fue identificada como Eliana Muñoz Gil, de 31 años de edad, residente del corregimiento El Llanito. La víctima se encontraba en su camioneta de placas GCT-609 cuando fueron interceptados por dos sujetos que dispararon contra el panorámico del vehículo, causándole una herida en el toras a esta persona. Sus compañeros de inmediato llamaron a las autoridades y la llevaron hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio, centro de salud más cercano del lugar. Las autoridades no han hecho un pronunciamiento oficial frente a este hecho que llama la atención. La Policía Nacional captura a una persona cuando trataba de huir al portar un arma de fuego y municiones. La persona que lo acompañaba huyó en zona boscosa de la cancha 20 de julio. En la cancha 20 de julio, las unidades de la Policía Nacional realizaban acciones de patrullaje por el sector cuando observan a dos sujetos en una motocicleta con una actitud sospechosa. Las dos personas se bajaban del vehículo y prenden la huida. Los uniformados alcanzan a uno de ellos con varios elementos. Gracias al plan candado, estas dos personas son detenidas y en su poder se encuentra un arma de fuego, las cuales implica que sean puestas a disposición de la autoridad competente por el delito de porte y fabricación de armas de fuego. Esta persona es trasladada hasta las instalaciones de la Policía con el fin de adelantar las actuaciones correspondientes. La Policía Nacional invita a toda la comunidad a dar aviso en caso de observar a personas sospechosas dentro de los barrios. Invitamos a la comunidad a que si observan personas sospechosas, vehículos extraños, motocicletas que deambulan en sus alrededores, se comuniquen con nuestra línea de atención al 123. Nos den las características de estas personas para así poder enviar el cuadrante y hacer una atención oportuna del llamado. Esto nos permite la prevención de los delitos. Los uniformados realizaron el traslado a la motocicleta para dejarla a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Precisamente las autoridades incrementarán controles viales en la región con el fin de garantizar la seguridad durante este puente festivo de Reyes. Desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio se informó que se incrementarán los controles viales con el fin de garantizar la seguridad de los actores viales y evitar que se presenten emergencias. El Departamento de Policía del Magdalena Medio ha dispuesto cerca de 450 hombres del modelo y las diferentes especialidades para garantizar en este puente festivo de Reyes el éxito y el retorno de las personas que están utilizando nuestros ejes viales principales. Importante decirles que vamos a estar presentes en el eje vial Barranca Bermeja-Bucaramanga y todo lo que corresponde al eje vial entre Bogotá y la costa atlántica que corresponde al Departamento. Por otra parte, se entregan recomendaciones a los conductores para que durante su recorrido respeten los límites de velocidad, las normas de tránsito y realicen pausas activas para que eviten los microsueños. Las recomendaciones que le hacemos a los usuarios durante su recorrido en la malla vial, importante, cualquier situación que se le presente al numeral 767 de la Policía Nacional, 24 horas estaremos atentos a cualquier requerimiento. Les decimos por favor no conducir en estado de embriaguez, no sobrepasar los límites de velocidad, estar atentos a las recomendaciones que su policía realiza frente a la malla vial. Es importante seguir las recomendaciones que entregan las autoridades para evitar accidentes. En caso de emergencia, se pueden comunicar al 767 de la Policía Nacional. Son las 12.07 minutos en Colombia. En otras noticias, una mujer denuncia que su EPS no está atendiendo oportunamente a su esposo. Pide a la entidad correspondiente una respuesta para el tratamiento de la enfermedad de su pareja sentimental. Marta Torres Murillo ha venido hasta Enlace Televisión para dar a conocer una denuncia por la atención que presta su EPS a su esposo. Asegura ella que no es la oportuna. Yo coloqué, fui a la personería, me ayudaron allá muchísimo colocando una tutela. ¿Por qué coloqué la tutela? Porque de verdad veo que le están negando los servicios a mi esposo. ¿En qué sentido? No me le están entregando la medicina puntual. Esta es la fecha y no me le han entregado la medicina. Señala que fue hasta la personería para interponer una tutela a la cual ganó. Y a la fecha la EPS no ha brindado los servicios solicitados. Si nosotros ganamos una tutela y en la tutela dicen que son los medicamentos, todo lo que él necesita para el corazón de la salud de él, es de la fecha y no me la han entregado. Fanizanar me tiene a mí al tingo y al tango. Como si yo o el paciente que es Joaquín Arrieta, que es el usuario y paciente, fuera el payaso de Fanizanar. La verdad lo tengo así, lo tengo clarito. Se espera que en las próximas horas la EPS Famizanar pueda brindar una respuesta a esta persona que requiere tanto para el tratamiento médico de su enfermedad. Y ya se encuentra en Barranca Bermeja el féretro del maestro Víctor Rey Reyes. Familia y amigos le dan el último adiós al grande del acordeón. Nuestro periodista Pedro Cebriche tiene todos los detalles. Adelante Pedro, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Compañeros en Estudios, amable televidencia de Enlaces Noticias, acompañamos a esta hora la velación de Víctor Rey Reyes, representante de nuestra música en la cultura vallenata inolvidable, inmortal. Momentos de dolor, por supuesto, los que se viven aquí en la Fundra de la García. José Montes, un hombre muy cercano a Víctor Rey Reyes por todo este tema de la música vallenata. Bueno, buenas tardes, si se puede decir buenas tardes, José. Lamentable la desaparición de Víctor Rey Reyes. Hombre, hermanito, de verdad que es una pérdida muy grande para nuestro folclor. De verdad que esto no se esperaba. No se esperaba porque Víctor, pues, nunca se había sentido mal. Siempre donde nos veíamos era con una alegría, con esas ganas de vivir. Y de un momentico a otro se nos va de repente. De verdad que me cogió de sorpresa y nos duele mucho la partida de Víctor por ser un grande en el folclor. Y así lo vamos a recordar siempre la parte artística de Barranca Hermeja y de toda Colombia, porque él nada más no fue de Barranca, él fue de todo el país. Entonces, pues, lo recordamos con mucho cariño, mucha fe, de verdad, muy triste. Me sentió mal desde que supe la noticia, de que llegó la noticia. Hasta hoy pude venir a acompañarlo, porque esto es día de trabajo, pues, estamos trabajando. Pero siempre lo vamos a recordar con el acordeón y con ese carisma tan hermoso que Víctor tenía para todos sus amistades. Una invitación única, lo de él es una N especial. Algo único. O sea, no tenía nada que envidiarle a ninguno, porque lo de él era propio. Él era una persona que a él le gustaba mucho, mucho hacer sus propios pases, su propia esposa. Entonces, él no le copiaba a nadie. Y era único en ese modo de tocar el acordeón romántico. José Montes, hablándonos de Víctor Rey Leyes, que a propósito hoy será la velación aquí en Ponera García. Mañana, hacia el mediodía, su cuerpo será trasladado hacia la cancha Cotraeco, donde se le tributará por parte del sector cultural la despedida. Posteriormente será llevado a la cristiana sepultura a uno de los cementerios de Barranca Bermena. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes. Gracias, Pedro, por esta información. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crom.com.co Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de Internet, www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya continuamos con más enlace de noticias. Nuestro mejor premio es que ustedes siempre nos elijan como su lugar. favorito para hacer sus compras. En tiendas el hueco nos sentimos felices cuando se sale a nuestra tienda con una sonrisa. Como sabemos que ustedes siempre quieren lo mejor, nuestro compromiso es seguir mejorando día a día. Gracias, Barranca Bermeja. ¡Feliz Navidad y próstero 2023! ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver es la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Si a tus hijos les está pasando esto, no dudes más y ayúdalo. Mis calificaciones han bajado, me siento muy triste. Ya no quiero ir al colegio porque todos leen menos yo. Ven al centro de Cesaría Mente Brillante, pero brinda una atención personalizada. Estamos ubicados en la carrera 34, número 52-103, Barrio Malvinas. Y puedes comunicarte al 322-625-3117. Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido. Con artistas que participaron en el Circo del Sol, Spiderman volando. Freak style, a más de catorce metros de altura, al estilo Tatán Mejía. La producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus. Este viernes 6 de enero y de promoción 2x1, paga uno, entran dos. Cupo limitado, menores de 5 años, entran gratis. A Barranca Bermeja, Magdalena Medio y sus alrededores. Queremos enviarles un saludo cariñoso y navideño. Y que el próximo año venga cargado de bendiciones para todos, en salud y en prosperidad. Que nunca falte el alimento en sus mesas. Y que nunca falte la presencia de Dios en sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Les desea mil dotaciones! La eternidad prevexcol. 16 años al servicio de los barranqueños, con el programa exequial más completo. Contamos con cobertura nacional, traslados a cualquier parte del país, seguros de vida por 10 millones, auxilio de repatriación, plan exequial para mascotas, destino final en cementerios privados, municipales y cremación. No se deje confundir, con nuestra propia sede, garantizamos su inversión exequial. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! Vestec, único distribuidor autorizado de monopatines Xiaomi en Barranca Bermeja, están ubicados en el sector comercial frente a la plazoleta de Movistar. Gracias por continuar con Enlace Noticias. En la vía que conduce al municipio de Sabana de Torres, un hombre sufrió un accidente de tránsito. La víctima denuncia el mal estado de la vía. En la vía que conduce a Barranca Bermeja con el municipio de Sabana de Torres, conductores de esta importante arteria vial se han quejado por el mal estado en que se encuentra la misma. Hoy Andrés Macana, periodista del distrito, sufre un accidente al caer en uno de los huecos de esta importante vía. En uno de los trayectos que se denomina La Pajoa, después del puente de la vereda del puente de Río Sogamoso, un hueco de bastante profundidad, el cual tenía una llanta que no permitía que le diera más visibilidad en el interior. Lo impacté con la llanta delantera, el rin se partió, la interrera trasera también se dobló y caímos en la vía. Su motocicleta quedó afectada por el accidente y Andrés fue trasladado hacia un centro asistencial donde se recupera. Menos mal en ese momento, pues vimos varios vehículos adelante y por eso el impacto fue menor, pues tengo la rodilla con una apertura profunda pero sin daños en los huesos y sin mayor traumatismo. Cuando nos levantaron, nos auxiliaron los diferentes vehículos que estaban ahí, nos informan que habían siete vehículos ahí parqueados porque todos habían sufrido rines partidos, rentas restalladas con el hueco que se encuentra ahí sin señalización por parte de la concesión ni del INVIA. Se espera que la Agencia Nacional de Infraestructura o personal encargado pueda realizar el mejoramiento de la vía en el cual está llena de huecos. 12.17 minutos en Colombia. Se cumplió hoy sábado 7 de enero las elecciones de dignatarios de Asojuntas de la Comuna 2, después de dos años que no se realizaban dichas elecciones. Hoy estamos eligiendo la nueva Asojuntas de la Comuna 2. Los delegados de las siete juntas con resolución están eligiendo la nueva Asojuntas de la Comuna 2. El objetivo y lo que queremos es que todos los delegados vengan y hagan parte de este ejercicio con el fin de culminar y empezar una nueva etapa con Asojuntas de la Comuna 2. De Asojuntas 2023 esperamos la unión. Esperamos que las siete juntas puedan unirse con el objetivo de crear un buen desarrollo social. Las otras tres que hacen falta, el objetivo es fortalecerlas para que puedan generar su resolución y puedan ser parte de la nueva Asojuntas de la Comuna Número 2 con el fin de crear una nueva unión para poder traer beneficios al barrio. Ecopetrol por medio de jornada de formación fortalece el liderazgo de los jóvenes que se proyectan como actores claves de la región del Magdalena Medio en los municipios de Puerto Wilches y Cantagallo. Ecopetrol en alianza con Naciones Unidas fortalece el liderazgo juvenil en los municipios de Puerto Wilches y Cantagallo a 159 jóvenes que se proyectan como actores claves de la región del Magdalena Medio. Liderazgo juvenil transformador. Ese es un proyecto hermoso que ejecutamos con Naciones Unidas, un convenio en donde se beneficiaron muchos jóvenes, muchos líderes en el municipio de Puerto Wilches y Cantagallo. Logramos a través de una articulación con esos líderes innatos, que trabajan con jóvenes, esos adolescentes que quieren hacer algo diferente, se lograron beneficiar de este programa. Durante los primeros seis meses del proyecto se realizaron dos procesos formativos. El primero vinculó a 35 líderes culturales, artísticos, deportivos y medioambientales de Cantagallo y Puerto Wilches en temas relacionados con la mejora de sus conocimientos y habilidades para abordar la prevención de las drogas. En la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito estamos muy contentos de trabajar con Ecopetrol en los municipios de Cantagallo y Puerto Wilches, donde desarrollamos el proyecto Liderazgo Juvenil Transformador, que como su nombre lo indica, busca fortalecer habilidades y capacidades en los jóvenes de esta región para que se conviertan en actores claves de su comunidad. Estos 159 jóvenes participaron en varias jornadas de formación en liderazgo y habilidades para la vida, manejo de las emociones y sentimientos, tensión y estrés, comunicación asertiva, toma de decisiones, trabajo en equipo, empatía y autoconocimiento. Este programa me parece muy importante debido a que estamos en un pueblo en el que todo es mucho más accesible, el alcohol, las drogas, etc. Este programa nos ha servido mucho para saber tomar mejores decisiones y hacerlas de la mejor manera. Con este proyecto Ecopetrol promueve el liderazgo juvenil como un aporte a la convivencia pacífica y a la paz en el Magdalena Medio. Desde la Secretaría de Salud Distrital se dio a conocer que del 30 de diciembre al 5 de enero, 30 personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. Por otra parte, se registraron 10 casos nuevos positivos de esta enfermedad, de los cuales 7 son mujeres y 3 hombres, para un total de 23 casos activos, 22 de ellos se encuentran recuperándose en sus respectivas viviendas. Lamentablemente, se reportó el fallecimiento de un hombre de 62 años a causa de esta enfermedad, por lo que las autoridades de salud no bajan la guardia frente al COVID-19 y hacen el llamado a la comunidad barranqueña a continuar con los protocolos de bioseguridad y el autocuidado. En caso de presentar algún síntoma o sospecha de haber tenido contacto con personas contagiadas por la enfermedad, las autoridades recomiendan dirigirse de inmediato al centro de salud más cercano. Y en las 12 a 22 minutos hacemos una nueva pausa, pero ya continuamos con más enlace de noticias. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Después de las fechas de sembrina, jugadores de la Alianza Petrolera regresan al campo de entrenamiento y valorado por el médico de la institución. ¿Será que cumplieron con el peso corporal? Conozca a continuación todos los detalles. Muy bien, hubo unas directrices a la salida, que eran unos trabajos individualizados por parte de preparación física y unos objetivos en cuanto al peso y porcentaje de grasa que realmente con las medidas de ingreso se encontraron que cumplieron los objetivos. Entonces viene un grupo físicamente bien porque hicieron los trabajos de seguir acondicionándose y el porcentaje de grasa muy bien. Eso facilita que la pretemporada se pueda exigir y no tener que hacer trabajos diferenciados. Y en la parte de salud también muy bien. No hubo ninguna alteración para preocuparse. Entonces el grupo está completo para trabajar. Sí, ahí ya nos toca un trabajito de estar pendientes de las cargas, la recuperación sobre todo, que tenemos que hacer con fisioterapia para poder garantizar que la pretemporada se haga muy bien y esté a punto para iniciar la liga. Buen viento y buena mar para nuestra máquina amarilla. Tenista Barranqueño se prepara fuertemente para obtenerles buenos resultados este nuevo año en esta disciplina deportiva. Tenista Barranqueño entrena en la cancha de Aguas Claras en la disciplina de tenis para lo que será la temporada 2023, donde espera tener muy buenos resultados. Su preparador nos habla acerca de su proceso. Ya con los jugadores venimos realizando un seguimiento desde hace más o menos como un año. Angie y Jorge compiten en 18 años masculinos desde hace aproximadamente una temporada. La idea con ellos es desarrollar un entrenamiento de 40 horas mensuales que ayude a que ellos mejoren sus condiciones y puedan competir en lo que son ya torneos internacionales por la parte de Angie. Y pues Jorge queremos afianzar un poco más en los torneos nacionales. Este año tendrá que encarar los Juegos Nacionales Intercolegiados, donde representará Santander, recordando que ganó media de plata el año pasado en Bucaramanga. El deportista manifiesta que se está preparando fuertemente para obtener buenos resultados este nuevo año y avanzar en esta disciplina. La preparación, estábamos entrenando duro todas las mañanas aquí con mi profesor Aranda. Me siento bien, estamos entrenando ya 10 horas por semana, 40 al mes más o menos, o más. Y me siento bien, siento que tengo muchas posibilidades de hacer unos buenos torneos este año. Desde Enlace Noticias le deseamos éxitos en esta temporada en la que, según manifiesta el deportista, tiene muchas posibilidades. 12.28 minutos en Colombia. En la noche del viernes, en el cielo se observó una luna de lobo. Especialistas en el tema hablaron para Enlace Noticias. A la luna llena se le considera una microluna porque parece un poco más pequeña de lo normal en nuestro cielo y estará casi en su punto más alejado de la Tierra en órbita, a unos 400.789 kilómetros de distancia. Pero la luna igual será muy brillante. Se espera una segunda microluna en febrero. La luna pues estaba en Apogeo, que es el punto más alejado de la Tierra. Para los que somos observadores, pues notamos una luna ligeramente más pequeña de aquella cuando está en Perigeo, que es el punto más cercano a la Tierra y lo que llamamos una superluna por su cercanía pues a nuestro planeta. Pero fue una luna maravillosa igual para los que la observaron. Nosotros pues desde el grupo Carl Sagan vamos a seguir y continuaremos pues divulgando la astronomía. La primera luna llena del año se conoce como la luna lobo. Esto por estar asociado con los aullidos de los lobos fuera de las aldeas pues son más activos en invierno en el hemisferio norte donde es invierno por esta época. En los pueblos nativos de Estados Unidos, la luna llena de enero significa los lobos corren juntos. Invitamos desde el grupo Carl Sagan a que se unan este 2023 a esas actividades que cotidianamente hacemos en algún parque de nuestra ciudad y por supuesto prepararnos para ese gran evento que va a ser el 14 de octubre de este año que es el gran eclipse anular del sol que en Barranca Bermeja lo vamos a poder observar. Además de las lunas llenas observadas durante el 2023, tendremos nuestro gran eclipse anular del sol que recorrerá gran parte de nuestra geografía colombiana y que en Barranca Bermeja podremos observar un eclipse parcial donde la luna ocultará el sol en aproximadamente un 90%. Y con esta información culminamos así la presente emisión invitándoles para las 6 en punto con más enlace de noticias. Feliz resto de tarde. Feliz salvo. Gracias por ver el video.